Colectivos que no existen y que estaban cobrando el subsidio... 6 millones de dólares por medio. 6 millones de dólares. Nuevo escándalo. Milley descubre colectivos fantasma. Vamos a ver cómo hay empresas de colectivos que no existen y están cobrando un subsidio. O sea, el gobierno está denunciando un verdadero robo al Estado. No hay plata y hay que darse a la empresa fantasma para que se beneficien. ¿Es decir que hacen los recorridos? Es un delirio. Expliquemos punto por punto de qué se trata. Buenas noches, Luis. Bueno, el gobierno detectó que hay 1.637 unidades colectivos que no existen y que estaban cobrando el subsidio en el área metropolitana. Perdón, Pancho. Que no existen o que existen, pero no hacen el recorrido mínimo como para recibir el subsidio según la ley. Claro, que es lo mismo que no existir. Entonces estaban cobrando este subsidio. El gobierno decide entonces que a partir del lunes no lo paga y se ahorra 6.200 millones de pesos solamente. 6 millones de dólares por mes. 6 millones de dólares. Un poquito más por algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Recordemos que este sistema funciona, Luis, hace exactamente 24 años. Señoras y señores, a partir del lunes primero de abril, todos estos subsidios mal dados, mal otorgados o mal agarrados, sin el debido control, empiezan a desaparecer. Y también les vamos a explicar los mecanismos de cómo empiezan a desaparecer. ¿Cómo llega el gobierno? ¿Cómo detecta esto? Empieza a testearlo con los GPS de las unidades y descubre, como vos decís, que había muchos que no lo hacían. Ahí lo tenemos. Mirá. Ahora, utilizó cuatro métodos en horas pico. ¿Cuánto hacía? ¿Qué recorrido hacía? Comparó con la declaración jurada que habían presentado las empresas en 2018. Muy interesante. En la época de Ricardo Jaime, porque este tema empezó con Néstor Kirchner, las empresas casi que fotocopiaban todos los meses la misma declaración jurada. Es decir, transportaban la misma cantidad de pasajeros y los mismos kilómetros todos los meses. Bueno, esto es lo que... Ahora, fíjense lo que empezaron a hacer. Fíjense que cuando se quiere, se puede. Fíjate el método que utilizaban para detectar cuántos colectivos funcionaban de la manera que tenían que funcionar para recibir un subsidio. Fotos en horas pico para ver las unidades activas. Porque ¿sabés lo que hacían los dueños colectivos? Te mandaban la declaración por la línea completa. Línea 154, ponele. Tantos kilómetros recorridos. No unidad por unidad. Fotos en las horas pico de 8 a 10 a la mañana, y no recuerdo, 16 a 18 a la tarde, para ver las unidades activas. Comparaban con la declaración jurada de 2018, Pancho. Así es. ¿Sabés lo que contestaban las empresas cuando... Porque esto, en la época de Randazzo, ya se había hecho una causa, la tuvo Bonadio y quedó en la nada. Decían, lo que pasa es que el GPS pierde la señal. Decían las empresas en su momento. Bueno, entonces, esto es lo que está en revisión. En los 90, cuando este sistema que termina con estas empresas fantasmas, o estos Bondi fantasmas, no existía, el precio del boleto del colectivo era un litro de gasoil. Claro. Hoy un litro de gasoil es más de 800 pesos. El Estado, vos y yo, vos y yo, los que pagamos los impuestos, cubrimos el 80% del precio del colectivo en el AMBA, en el AMBA. Pero insisto, solamente con una mínima... Le dieron una cepillada a esto, se tienen que meter más todavía. Con la mínima cepillada, se ahorran por mes, nos ahorramos por mes, 6 millones de dólares. Yo, ¿sabés qué recuerdo siempre? Que mi ley trata de evitar el helicóptero porque dice que se ahorra por mes un millón de dólares. Un millón de dólares, sí, 900 mil. 900 mil. Bueno, 6 millones de dólares todos los meses con la mínima revisión. Los colectivos en el AMBA se dividen en tres grandes zonas. Una, la interjurisdiccional, los que pasan por la ciudad y por la provincia. Otra, la exclusiva de Ciudad de Buenos Aires, la porteña. Y otra, la exclusiva de que pasan por la provincia. Bueno, por ahí está. En la jurisdicción, que pasa exclusivamente por la provincia, encontraron colectivos que se declaraban y que tampoco se usaban o que no funcionaban. Claro, eran 600. Recordemos que esto quedó separado en una discusión entre Alberto Fernández, acordate, y Horacio Rodríguez Larreta en su momento por los colectivos. De esas 1.637 unidades, hay más o menos 600 que pertenecen a la provincia de Buenos Aires y que hacen solamente el recorrido. No lo cruzan. Vamos de nuevo, los números que viste ahí. Una planta, un parque de prácticamente 19.000 colectivos, todo el AMBA. De esos 19.000 colectivos detectaron que 1.637, 10%, no funcionaba. Alguien se estaba currando el 10% de los subsidios del transporte del AMBA que discutimos todos los días. A partir del 1º de abril, no es 1º de abril, van a empezar a usar un... Se llama así, Pablo, vos me lo comentaste, Pancho, un kit de montaje para vincular a la máquina con la patente. Claro. O sea, ¿sabés por qué no tenían manera de saber o no querían saber los anteriores funcionarios que controlaban? ¿Por qué aparecían más colectivos de los que realmente funcionaban? Porque no se conectaba una cosa con la otra. Entonces, a partir de ahora, van a vincular la máquina con el kit de montaje, con la patente. Se podrá saber el servicio prestado de hora a hora y la cantidad de kilómetros que recorre el colectivo, que es otra declaración jurada que tiene que presentar para recibir el dinero. Otra cosa que también siempre queda en la nebulosa es el coeficiente mediante el cual se paga el subsidio. Incluye kilometraje, incluye pasajeros transportados, pero nunca queda del todo claro. Todo eso, obviamente, en esta nueva etapa, como se discute por recursos, va a tener que empezar a quedar más transparente. Otro curro más, otro negocio más, siempre con la nuestra, siempre con la guita de los pobres. No hay plata, pero para estas cosas había plata con el kirchnerismo. O sea, Millet nuevamente descubre otro negociado, otro caso de corrupción, otro choreo, colectivo fantasma en este caso, que como escuchábamos, no existen, o directamente no hacen el recorrido mínimo para recibir el subsidio, que sería lo mismo. En tal caso, sigue siendo el mismo funcionamiento. O sea, no existen. Para lo que nos importa, no existen. Si empezamos a dar cuenta, gracias a los GPS, a los GPS, o sea, ¿Cómo no usaron esta tecnología que existe entre nosotros hace décadas en los gobiernos anteriores? Realmente porque no quisieron hacerlo, punto. Nadie chequeó esto jamás. Todo muy trucho. Para colmo decían que cuando lo utilizaban, el GPS para chequear, no, que la señal la perdía. Dale, va a perder la señal. Es una joda. Es una joda. Realmente todo lo que pasa en el país es un delirio absoluto. Colectivo fantasma, no hay plata. No hay plata por ahí para, no sé, los hospitales, o para pagar sueldos a los médicos, pero sí hay para colectivo fantasma. Es una joda. Por eso tiene que seguir la motosierra de mi ley. Esta denuncia de los colectivos fantasma se va a ahorrar un montón de plata. Eso también es lo importante. Y como escuchábamos, ya se terminó la fiesta a las empresas del colectivo. O sea, a partir de hoy ya estaban eliminando estos subsidios mal otorgados. Dice que había 1.637 unidades que no existen y que estaban cobrando este subsidio. 600 solamente de provincia. Y también esta parte que es tremenda cuando dice que fotocopiaban las empresas, las mismas declaraciones juradas para mostrar de nuevo la misma, la misma. ¿Cómo se permiten esas cosas? ¿Cómo no había alguien dentro del gobierno que dijera, che, miren esto? Es la misma del año anterior. ¿Cómo no lo chequean? ¿Cómo no lo corroboran? Permitían todo. Ese era el tema. Era una fiesta. Permitían cualquier cosa. Una orgía en el Estado. Y además con esto se va a ahorrar 6 millones de dólares por mes. Repito lo que decían ahí. ¿Mi ley no quiere viajar en helicóptero para ahorrar plata? Acá un ahorro todavía mayor. Así se empieza. Y eso es solo lo que sacaron por encima. Imaginemos todo lo que hay más abajo. Esto es la punta del iceberg. O sea, las últimas semanas han sido sacar choreos, sacar curro uno arriba del otro. Era brutal. Yo no puedo creer que hay gente que siga apoyando esto. Que siga apoyando al kirchnerismo. O sea, de hecho, el subsidio cubre el 80% del valor del boleto. Por lo menos el AMBA. Plata nuestra. O sea, se pagaba con la nuestra guita que te sacan todos los meses para un choreo. Para que terminara en colectivo fantasma. No, no. Es que esto es brutal. Realmente es brutal. Y no puedo creer que esto se haya permitido durante tantos años. Y que recién ahora aparece alguien como mi ley y lo denuncia. Es una joda esto. Pero bueno, mostré aquí y me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de todo esto. Que es realmente una tomada de pelo. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo en las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Hasta la próxima. Chau.